Saludos cordiales, señoras y señores, saludos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estas son tus noticias. Hoy vamos inmediatamente con las informaciones. El hombre que lamentablemente tuvo que lanzarse del camión que conducía por la carretera número 10 de adjuntas, se lanza al camión quedarse sin frenos, lamentablemente muere en el hospital. Lamentablemente el hombre murió en el hospital mientras recibía atención médica. Fallan los frenos, el hombre se lanza del vehículo. Este hombre que trató de salvar su vida cuando se lanzó de este camión que se quedó sin frenos ayer en hechos ocurridos en la PR-10 final, intersección con la 123, esto es en el barrio Juan González de Adjuntas, falleció hoy en el hospital por los golpes recibidos. Lamentablemente, según el informe de la policía, mientras Anthony Cortés Reyes, de 43 años, residente de Atillo, conducía un camión MAX 600 blanco del 95 por dicha vía, aparentemente. Se quedó sin frenos y se lanzó del vehículo, recibiendo traumas en diferentes partes del cuerpo que posteriormente le causaron la muerte. Cortés fue transportado en condición de cuidado al centro médico de Río Piedras, donde posteriormente recibió atención médica y posteriormente fallece, muy lamentablemente, por los golpes recibidos en ese accidente. Cosas que pasan, señoras y señores, el hombre temió por su vida y lamentablemente perdió la vida en este intento. Son tragedias que pasan en nuestro diario Vivir, cosas que nos ocurren. Eso es un accidente desgraciado el que ocurrió ayer. Agentes de la policía del distrito de Adjuntas tienen a cargo la correspondiente investigación. Ya no hay nada que hacer. El hombre muere muy, muy lamentablemente en este accidente de tránsito ocurrido, como les dije, en el día de ayer. Triste y lamentable, señoras y señores. Por otro lado, capturan en la ciudad de Nueva York al prófugo, uno de los más buscados. Se trata de Gordo Gordo. Gordo Gordo. Cuando lo capturaron en Nueva York, era buscado por varios delitos, incluyendo intercambio de disparos con policías, además de ser una persona de interés en relación a varios asesinatos ocurridos en Calle y Caguas. Un día después capturaron a uno de los alegados con pinches. Las autoridades arrestaron hoy en Nueva York a Héctor Cruz Ayala, alias Gordo Gordo, como uno de los presuntos miembros de esta organización responsable de asesinatos en Calle y en Caguas. La detención de Gordo Gordo en el Bronx estuvo a cargo de alguaciles federales en coordinación con agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de la Policía. Cruz Ayala fue arrestado luego de que Jay Liván Díaz del Valle fuera arrestado en el mismo condado neoyorquino en el día de ayer. O sea, arrestaron ayer a Jay y hoy arrestaron a Gordo Gordo. Ambos pertenecen a la misma organización, eso se está investigando. Ambos fueron imputados en ausencia en marzo de este año, marzo pasado, por un intercambio de disparos que supuestamente sostuvieron con agentes de la policía en diciembre del año pasado. Mientras, según la investigación policiaca, ambos presuntamente son miembros de la ganga conocida como Los Viraos, vinculada a asesinatos en Calle y en Caguas por la alegada guerra, por puntos de drogas con la organización del prófugo Nelson Torres Delgado, conocido como El Burro. Cruz Ayala y Díaz del Valle también enfrentaban órdenes de arresto del Tribunal de Caguas por fallar en comparecer a vistas judiciales. En un comunicado de prensa circulado en diciembre pasado, la policía había informado que en aquel momento una intervención a cargo de las divisiones de inteligencia y drogas de la policía resultó con tres sujetos heridos y un arrestado, dos de los cuales escapaban, quedando en libertad luego de que el Tribunal de Caguas les concediera una fianza ante cargos de violación a la ley de armas y sustancias controladas. La Fiscalía de Caguas presentó cargos y luego de encontrar causa para arresto, la jueza Sonja Nieves les fijó una fianza de 5 mil dólares a ambos, lo que produjo que quedaran en libertad de manera inmediata. De acuerdo con el comunicado, tras salir del Tribunal, Cruz Ayala y del Valle alias Caguitas y Cantante protagonizaron otro incidente con los agentes en la avenida Gautier Benítez. Entre los heridos figura del Valle, Día del Valle, el conductor del vehículo y la mujer que viajaba con ellos mientras que Cruz Ayala fue arrestado nuevamente. Señoras y señores, con problemas con las autoridades de estos individuos, Gordo Gordo tiene muchas preguntas que contestar, que vi una foto y no es Gordo Gordo nada. Vamos a que ustedes vean, quiero que ustedes vean la foto de Gordo Gordo. Vamos a ver si el nuevo día me permite ver la foto por aquí. Estaba la fotografía del tipo, míralo ahí, no es Gordo nada. No es Gordo nada, Gordo Gordo. Señoras y señores, por otro lado, sigue la violencia y los asesinatos y las mujeres no escapan de esa. Arrestaron a dos mujeres sospechosas de asesinato en Añasco. Fueron detenidas durante el velorio de la pareja de una de ellas en Manatí. Oiga esto, estas dos mujeres vinculadas al narcotráfico fueron arrestadas en el día de ayer lunes por sus presuntos vínculos con el asesinato de Wesley Rivera González, de 30 años, ocurrido durante la noche del viernes pasado en la calle 2, intersección con la 1 de urbanización Dagüey en Añasco, que dejó el saldo también de un herido de bala. Informó hoy el negociado de la policía. Se alega que el crimen se cometió en venganza por el crimen de la pareja de una de las arrestadas. Estas organizaciones funcionan de esa manera. Muere uno de los presuntos jefes o dueños de los puntos o jefes de organización. Muere, ahí viene la venganza, ahí viene la guerra, ahí vienen más muertes, por eso que acarrea más muertes, por eso que la policía tiene que aumentar la seguridad en los lugares donde residen o residían estas personas que mueren en esta guerra campal por el narcotráfico y por el control total de los puntos de droga. Este es un caso muy, muy, muy particular, pero que se repite y se repite en muchas ocasiones. Muertes, asesinatos por venganza. Se alega que el crimen se cometió en venganza. Una de las detenidas figura como gatillera. Oiga esto, que brava. Una de las mujeres gatilleras de la organización criminal que opera en el residencial Francisco Figueroa en Añasco, según el comunicado de prensa de la policía. Para que ustedes tengan una idea, como un pequeño pueblo del oeste de Puerto Rico, Añasco, están estas grandes organizaciones criminales funcionando en esos pequeños residenciales. De la investigación del CIC de Mayagüez, surge que Rivera González fue abatido a tiros por una de las mujeres cuando se disponía a salir del residencial con las pertenencias de una amiga de este a la que las arrestadas le vandalizaron el apartamento tras ordenarle abandonar su hogar en el complejo. O sea que estas mujeres eran las bichotas, como le llaman. Eran las jefas allí en ese residencial. Te vas de aquí, no te vas. Le vandalizaron el apartamento. El incidente es producto de rencillas, tras entrebandos del Bajo Mundo al que pertenecen las detenidas. Oiga qué cosa más increíble. Ayer lunes la División de Inteligencia y Arrestos de Arecibo las capturó en la funeraria Concepción en Manatí durante el velorio de Manuel Pesqui Díaz, de 33 años, pareja de una de estas y asesinado el pasado jueves en el callejón Veguera de Manatí. Cosa increíble, señoras y señores. Estaban en el velorio de un hombre que fue asesinado, pertenecía a la misma organización. Esto es una madeja de situaciones, lo que se organizan y lo que se reporta en estos lugares, señoras y señores. Apareció este muchachito, localizan a este joven reportado desaparecido en Aguadilla. Mira la foto allí. Muchachito lo que puede tener son algunos 17, 18 años. Vamos a la información de este muchachito, personal de la sección de personas desaparecidas del CIC de Aguadilla, adcritos al negociado de la policía de Puerto Rico. Están informando sobre la localización de Jan Daniel Arocho Hernández, de 16 años, vecino de este municipio, quien había sido reportado como desaparecido el pasado viernes 10 de mayo por su tía, Yajaira Hernández, residente en la calle Mercedes Moreno de esa población. Informa el agente Javier Sánchez, investigador del caso dirigido por el teniente Orlando Adames, que el menor Jan Daniel fue localizado en buen estado de salud en el apartamento de su abuela paterna, ubicado en el residencial Juan García Ducos, o Ducos del citado pueblo, siendo notificado al respecto su tía Yajaira Hernández, así como el profesor o el personal, más bien del departamento de la familia, se hicieron casos, tiene asignado el caso para el seguimiento del mismo por tratarse de un menor de edad. Sano y salvo, agraciadamente, este jovencito que posiblemente tenga algún vínculo con algo, estamos especulando, pero puede estar ocurriendo que tenga alguna situación con el bajo mundo y esté escondiéndose o esté haciendo algún tipo de movida para salvar su vida. Esperemos que esté bien y que no ocurra nada que tengamos que lamentar. El Senado aprueba medida que propone descuentos al pagar las multas. Si usted es multado por la policía por un delito de tránsito, una multa de tránsito, y usted paga antes de los 30 días, si se aprueba finalmente, si se convierte en ley este proyecto, entonces usted pagaría solamente la mitad. Si son 100, pagaría 50 dólares. El Senado de Puerto Rico al pagar antes de los 30 días. El Senado de Puerto Rico aprobó en la sesión ordinaria del día de ayer una medida que otorga descuentos de hasta un 50% a los conductores que paguen a tiempo las multas de violación a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, la que conocemos como la Ley 22 de Tránsito. Esta ley es del 2000, se trata del proyecto del Senado 1361, es de la senadora por el Distrito de Ponce, Popular, Mariali González, y que propone descuentos de 50, 25 y 15%. Muy bien. A los infractores que paguen sus boletos por faltas administrativas a la Ley de Tránsito en los primeros 90 días desde hacerse o haberse emitido el boleto, no son. Si usted paga antes de los 90 días, que son tres meses, se tiene un descuento, diferentes descuentos, corre diferente, 50, 25, 15% actualmente la policía o la política pública del gobierno es que se otorguen descuentos de hasta un 15 o 30% dentro de los primeros 30 días después de otorgar la multa al día de hoy en el caso de que un conductor pague la multa en o antes de 15 días a partir de la fecha de infracción, el descuento sería de 30% si se paga la multa transcurridos 15 días, pero antes de que transcurran los 30 días de acuerdo con este documento el descuento es de 15% según nos informa en su edición de hoy el periódico digital Metro a partir de ese día el recargo sería de 5 dólares adicionales por cada mes en retraso, o sea que si lo dejas atrasar vas a terminar pagando mucho más dinero, págalo a tiempo o tenemos que pagarlo a tiempo, me incluyo hace tiempo que no me dan un boleto de falta administrativa de vehículo de tránsito gracias a Dios por otro lado señoras y señores el programa WIC que es el programa federal para mujeres, infantes y niños abre convocatoria para contratar decenas de conserjes oiga esto el programa especial special nutrition o sea de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños WIC anuncia la oportunidad de empleo para sobre 50 nuevas conserjes para conserjes pares de lactancia oiga esto no son conserjes son consejeras espérate Junior Muñiz consejeras no son conserjes borra eso consejeras son consejeras pares de lactancia el reclutamiento de las consejeras está dentro de los esfuerzos que están trabajando desde el programa WIC Women, Infants and Children para ampliar un alcance y seguir mejorando los servicios ofrecidos a la comunidad la consejera no conserje la consejera par es una mujer que haya tenido experiencia personal de lactancia para así poder proveer asistencia a otras mujeres participantes brindándoles información y apoyo en el proceso de educación y orientación para lograr una lactancia efectiva son consejeras que ya tuvieron sus hijos saben cómo es el acta y orientar y aconsejar y proveer información y asistencia a las nuevas madres eso es muy bueno hay un partancito allí no sé cuánto pagan la hora pero es muy bueno vamos a ver si está por aquí está en el grupo este programa ese grupo el programa WIC actualmente sirve a 7.723 mujeres preñas o embarazadas 5.561 están lactando y 5.468 postparto no dice la nota en ningún lado cuál sería el salario para una consejera o sea este el contrato sería de unas 79.5 horas mensuales en el horario de la necesidad de la clínica contar contra exportación y estar disponible para asistir a adiestramientos tanto virtuales como presenciales es el requisito mínimo de preparación académica es diploma de escuela superior tienes escuela superior ya tuviste tus hijos ya sabes cómo se lacta pues mira te vas a dedicar a orientar a las nuevas madres en ese proceso casi 80 horas mensuales casi 80 horas 79 este 79 punto algo horas mensuales este es el proyecto la cámara de representantes 734 que busca realizar una investigación pero la puesta en vigor de 79 puntos por aquí estoy buscando la noticia que no es por aquí 79 punto 5 horas son 80 horas básicamente mensuales no dice a cómo pagar la hora cuánto es la hora pero si esta es una buena oportunidad para algunas personas juzgadas damas que estén tengan la experiencia y quieran servir de consejeras no consejes consejeras comisionados denuncian fallas en la comisión estatal de elecciones a tres semanas de la primaria o sea se lo vengo diciendo aquí va a haber un problema el día de la primaria ojalá que yo me equivoque pero va a haber un problema serio con los votos y cómo se trabaja esa primaria la comisionada electoral del partido popular carla angleró señaló varias deficiencias en los procesos electorales de cara a las primarias y las elecciones generales que según denunció han puesto en precario a la comisión estatal de elecciones a ella se unió en ese mismo sentir el comisionado electoral del partido independentista roberto iván aponte y lilian aponte dones quien es comisionada electoral de victoria ciudadana los comisionados electorales se presentaron ante la cámara de representantes bajo la regla bajo la regla de la cámara 734 que busca realizar una investigación la resolución de la cámara 734 que busca realizar una investigación sobre la puesta en vigor del código electoral la comisionada electoral del partido nuevo vanessa santo domingo se excusó de la vista pública por medio de una comunicación escrita por parte de su asesor legal alegando que desconocían las razones puntuales para la citación de la comisionada sin embargo se presentó más tarde a la misma audiencia para explicar los procesos que se están llevando a cabo dentro de la comisión estatal de elecciones aquí hay un problema bien serio fallas en el sistema no sé si ya trabajaron lo de los fallecidos que no han sido sacados electores que ya fallecieron que no han sido sacados de las listas del registro el primer señalamiento fue dirigido a la implementación del sistema de R que es el sistema digital de registro electoral que busca facilitar la inscripción y las transacciones electorales para ir reduciendo las juntas de inscripción permanente hasta llegar a eliminarlas esto no ha funcionado según los comisionados del PIB Victoria Ciudadana y Partido Popular según se desprende de la vista pública frente a la comisión de estudios según se desprendió y evaluación de derecho constitucional y asuntos electorales a menos de un mes de la primaria aún quedan dos mil novecientos cuarenta y tres casos pendientes desde que se abrió el registro electoral el pasado treinta de abril para que se asigne un precinto y a una unidad de votación así no se sabe dónde va a votar quién dónde va a votar el otro el otro el otro hay mucha gente con problemas no saben ni dónde le toca votar ahora con estas nuevas reglas bajo el programa R E R E es el programa de registro electrónico para facilitar la inscripción y los diferentes cambios y para evitar y para ir eliminando las juntas de inscripción permanente que es el proceso final Estados Unidos impondrá más aranceles a productos provenientes de China el gobierno estadounidense anunció planes de imponer nuevos aranceles sobre productos chinos sobre vehículos eléctricos baterías celulares solares acero aluminio y equipos médicos una medida que podría agravar la fricción entre las dos economías más grandes del mundo la de Estados Unidos y la de China la medida además surge en medio de una reñida campaña electoral en que tanto el presidente Biden como su predecesor republicano Donald Trump están tratando de presentarse como el más duro en China con China es poco probable que los aranceles tengan un efecto inflacionario debido a la manera como están estructurados funcionarios estadounidenses dicen que creen que la medida no aumentará las tensiones con China aunque admiten que China probablemente estudiará maneras de reciprocar no queda claro qué efecto a largo plazo tendrán los aranceles si contribuyen a una disputa comercial más amplia entre ambos países señoras y señores la situación no pinta bien allá en el país chino Estados Unidos se propone aumentar los aranceles vamos a ver si esto aumenta la inflación no aumenta la inflación aumenta los precios todos esos productos que vienen de China que son una cantidad enorme de productos que vienen de allá este es un problema para todos definitivamente señoras y señores un problema muy muy serio muy muy serio señoras y señores el problema entre China y los Estados Unidos gracias a nuestros queridos patrocinadores de oro restaurante deleite aquí se come bien pide tus más exquisitos cortes de carne como lo quieras con tu bebida favorita si en si profesional plaza varinas yauco 987 8088 el mejor servicio distingue a café bakery and coffee shop en yauco efectos de colmado pan caliente almuerzos visita nuestro coffee shop loto y pega 3 café bakery 25 de julio número 8 yauco dale cariño a tu carro en m&m auto service inspección marvete gomas mantenimiento m&m auto service calle comercio final yauco 267 31 31 36 para pasarla bien con amigos y familiares bar deportivo el desvío detrás del estadio mario ñato ramírez en yauco teléfono 939 282 91 00 el auto park número 1 en yauco es gemelos auto park piezas americanas japonesas y coreanas sector cuatro calles 913 0000 lajas también tiene su desvío para pasarla bien con amistades picaderas cervezas música ambiente familiar 827 8422 carretera 116 frente a ecomax restaurante treasure of the sea playa santa guánica y joyudas cabo rojo 939 865 1697 laboratorio clínico susúa tu laboratorio familiar pruebas clínicas bacteriológicas visitas al hogar aceptamos planes médicos estamos en carretera 368 susúa altayauco 856 52 11